Melina Bronfman, muy bienvenida. Desde Argentina va a estar ofreciendo talleres aquí en nuestro país y vamos a poder entonces conversar puntualmente sobre esta etapa de la vida que parece ser clave, ¿no? De los cero a los tres años. Y algunos consejos interesantes para mamás y papás. Sí, la etapa a la que te estás refiriendo es la que llamamos el periodo primal, que en realidad abarca desde la gestación, toma el nacimiento como una bisagra también muy importante, cómo iniciamos la vida, porque en ese momento pueden dispararse mecanismos defensivos en el bebé si tiene un nacimiento violento o si es separado de los padres, o si al contrario tiene un contacto inmediato apenas nacido, ya en ese momento se pueden generar en su cerebro otros mecanismos mucho más protectores que tienen que ver con, por ejemplo, no tener estrés y que empiecen a suceder otro tipo de conexiones neuronales. Ya a partir de ahí, ¿sí? Entonces, la gestación también, como el niño es gestado y como los padres son informados, van a influir en este puntapié inicial que es de la vida, pero aunque no siempre es como se desea, la verdad que la mayoría de las veces no lo es así, esto se puede reparar nuevamente si los padres siguen informados y siguen sabiendo qué hacer a medida que su hijo va creciendo. Cuando un niño nace, nace totalmente inmaduro, es el mamífero más inmaduro de todos. Y más indefenso, ¿no? No tiene, o sea, nace en un estado como si, digamos, nosotros somos los seres verticales, somos los mamíferos verticales cuya pelvis se tuvo que estrechar para poder andar en dos patas y nuestro cerebro además creció porque tenemos un lóbulo frontal que los otros mamíferos no tienen. Entonces, cabeza más grande, pelvis más chica. ¿Cómo hace la naturaleza para que se pueda producir la supervivencia de la especie? Y que nazca antes, nazca prematuro, aunque nazca a término. Entonces, un niño cuando nace necesita todavía una dexterogestación y la dexterogestación es estar en contacto, es lo que llamamos el apego. Y este niño, todos los niños cuando nacen piden brazos, piden estar en brazos en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la humanidad. Y esto es fisiológico. Claro, es lo que los calma, es lo que... Es lo que necesitan. Exactamente. Entonces, una crianza fisiológica es estar enfocado en esta necesidad. En contacto. En esta necesidad. Hay padres que están como en una postura quizás también un poco deformada porque la sociedad está un poco desnaturalizada y se escucha mucho este consejo, déjalo llorar, que no te tome el tiempo, ¿no? Y entonces estos padres dicen, ay, pero quiere estar conmigo todo el día como quejándose, ¿no? Y en realidad no están pudiendo ver que su hijo necesita eso de una manera más que respirar quizás, ¿sí? Porque eso es lo que lo regula, eso es lo que lo calma, eso es lo que lo ayuda a tener confianza en ellos y en sí mismo, como que lo que le está pasando está siendo validado. Es lo mismo que vos tengas hambre y yo te diga, no, no tenés hambre. Y vos dices, bueno, ¿será que viene fallada? Tengo algo que no tengo que tener. Sí, bueno, estamos en un momento de la vida donde recibimos las mamás y los papás mucha información, mucha también contradictoria. Por un lado esa cosa de que no le vengan mañas, ¿no? Algo que escuchamos frecuentemente cuando tenemos bebés pequeños en la familia. Por el otro teorías bien opuestas que es todo el tiempo posible estar en contacto con ese bebé que coma demanda y demás. ¿Cómo podemos escucharnos entre todas esas voces a nosotros mismos, ¿no? Sobre cómo tenemos que proceder. Yo creo que un buen punto es ponernos en el lugar del bebé. O sea, nosotros también hemos sido bebés y si pudiésemos ver una película nuestra de nuestra bebés, ¿no? Con Zeta, como para diferenciarlo de niñez, ¿sí? De cuando éramos niños, si nos hubiésemos visto llorar y que nadie nos socorriese, no sé si nos hubiese gustado mucho. Yo si hubiese visto una película así mía, me hubiese sentido horrible. Y cómo me dejaron hacer eso, ¿no? Llorar y que nadie me... Entonces, tener esta actitud bebé céntrica en donde el adulto está realmente en contacto con las necesidades del bebé no siempre son los padres, porque hoy en día con los padres que trabajan se complica un poco poder brindar este apego, ser ideal. Yo, siendo el sostén económico de mi hogar, cuando fui madre, mi hijo ya tiene 24 años casi, pero en su momento, cuando fui madre, el primer año de vida de mi hijo no trabajé y sobreviví como pude, pinte alpargatas, no sé lo que hice, pero yo necesitaba fisiológicamente estar para él y él obviamente me necesitaba. Pero bueno, hoy en día no siempre es así, pero lo importante es que en realidad el adulto que esté asistiendo a este niño sea consciente de estas necesidades y no quiera amoldar al niño a sus necesidades adultocéntricas. Como que yo quiero que duerma hasta ahora, así yo puedo hacer tal cosa. Sí, sí, que el niño se adapte a tu vida. Se empieza como a deformar. Seguro. Aparte se genera realmente a nivel de esquema de funcionamiento neuronal, se generan como esquemas, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, que es esto de no poder respetar ni estar en contacto con lo que necesito porque me lo ningunearon, me lo han negado. Entonces, bueno, lo que yo necesito no importa, no tiene ninguna importancia para nada. El desarrollo infantil es constante, es algo que no se detiene, es algo que es día a día, instante a instante, exactamente. Y por lo tanto, el acompañar ese desarrollo es fundamental, con interacción, como decías, con eso de estar en contacto, de tener el vínculo, pero permanentemente, no solo tal vez en esa etapa de bebé recién nacido que pide a gritos el abrazo, sino que después también cuando ya hay cierta madurez dentro de la niñez, que pide mantener un vínculo interactivo. Lo que hablábamos antes con Soledad es que, por ejemplo, son muy diferentes las necesidades que tiene un niño en su primer año de vida, mes cero, uno, dos, tres, así, porque va desarrollando su motricidad, por ejemplo, y no es lo mismo un niño que desarrolla su motricidad de una manera libre y autónoma a un niño que es manipulado, en donde el niño ya empieza a aprender que tiene que adaptarse a las acciones del adulto. Ya, digamos, estamos hablando de un primer año de vida, y el niño en ese momento, en ese primer año de vida, está aprendiendo a saber cómo funciona. Es la pregunta que se hace, ¿quién soy yo? ¿Cómo funciono? ¿Cómo opero en este mundo? Y de acuerdo a esa información que él obtiene de sí mismo en su primer año de vida, aparece el segundo año de vida, en donde él dice, bueno, y entonces ahora, ¿cómo funciona el mundo? ¿Y cómo yo opero en el mundo según las habilidades que desarrollé? Y entonces, si desarrolló habilidades pobres por la experiencia que tuvo, esas van a ser los resultados que tenga, y quizás sea un niño que arrastre, por ejemplo, más frustraciones, un niño que se enoje seguido, con más berrinches, con más caprichos, y en realidad quizás los padres no están pudiendo interpretar que tiene algunas cosas pendientes todavía. Claro. Pero ahí es como que a veces aparecen consultas, que yo recibo bastantes, en donde los padres vienen porque se quejan del niño, como si te lo trajeran, tipo, acá hay un paquete. Vino fallado. Resolvémelo. Y en realidad cuando empezamos a ver, bueno, ¿cómo fue su primer día de vida, su primera semana, no es su primer año? Uh, pasó esto, pasó lo otro, esto lo afectó. Uh, bueno, entonces ahí aparece como una reparación importante y de repente florece otro niño. Bueno, eso es muy importante lo que decís, porque quizás acá el mensaje es que tenemos que ser conscientes de estas cosas, tenemos que estar informados, sobre todo conocer a nuestro hijo en definitiva, y de allí en adelante los cambios pueden, por supuesto, reaflorar, ¿no? O sea, eso que quizás vemos que están dando mal en ese vínculo, tiene solución, ¿no? Esa esperanza de que todo se puede revertir. Tiene solución siempre y cuando hagas lo correcto, porque si vos querés seguir empeñada en que aprenda, y entonces le voy a sacar la computadora para que no sé qué, el niño sigue cada vez más desregulado, cada vez más frustrado. Y Merina, ¿qué es concretamente en estos talleres que además los dirigís a los padres y a las madres específicamente? ¿Tratás en esa hora y media, dos horas que quizás tenés de tiempo, lo más importante que querés destacarle, ¿no? A todos nosotros, madres y padres. Yo les trato de mostrar primero los dos grandes paradigmas en los que estamos hoy en día parados. Uno es el paradigma fisiologista, que es en donde las cosas ocurren espontáneamente, en donde no hay que hacer demasiado, pero sí hay que saber qué es lo que tiene que ocurrir como para acompañarlo adecuadamente, lo que decías tú. Sí, claro. Para no interferir, para no obstaculizar un proceso en el cual no hay que hacer nada. Solo hay que saber qué está ocurriendo y acompañarlo y disfrutarlo, porque aparte es muy placentero. Y ahí está el otro paradigma, que es el paradigma más intervencionista, en donde se pretenden resultados, ¿sí? Y en donde se expone al niño a lo que sea, porque el paradigma intervencionista se puede ver en la agricultura, en la educación, en cualquier tipo de ámbito, en donde se expone al niño, en este caso, a una serie de experiencias en donde él, mediante conductas adaptativas a esas experiencias, va a terminar haciendo tal cosa. El más típico es dejarlo llorar para que después ya no llore más y te deje dormir a la noche. Entonces, perfecto, el niño dejó de llorar. Vos querías eso, lo lograste. ¿A costa de qué dejó de llorar? A costa de que hay una parte de su cerebro que se canceló, que se cerró, que ya no se conecta, que después probablemente le produzca un montón de problemas vinculares hacia el entorno, o sea una persona que... Bueno, ya entiendo... Ahora, yo tengo casos de amigas que me dicen, yo hace tres años que no duermo, no lo dejan llorar, pero a su vez también su estado anímico o su carácter y demás se ven afectados lógicamente por esa falta de sueño. Yo creo que hay todo un entorno, así como la fisiología ocurre espontáneamente, va a ocurrir espontáneamente si hay un entorno que lo habilite. Entonces, el niño va a desarrollarse espontáneamente si tiene un entorno que lo habilite y este entorno son los padres. Pero los padres, como habilitadores, también necesitan de un entorno que habiliten sus acciones. Y lo que un niño necesita, por ejemplo, es colechar. Un niño colechado, durmiendo con los padres, no te digo en la cama, en la cuna de al lado, pegadita, durante sus primeros tiempos, es un niño seguro, tranquilo, que genera un ciclo del sueño. Esto es totalmente científico, yo no lo estoy inventando, está estudiado. Los ciclos del sueño del adulto son de aproximadamente cuatro horas. El ciclo del sueño de un niño es de una hora y media. Y si un niño, una vez que termina su ciclo del sueño, se despierta y no hay nadie, llores, chao, se levanta toda la familia. Si el niño abre un ojo, ve que está la mamá del papá, sigue durmiendo, y entonces su ciclo del sueño empieza a hacerse cada vez más amplio. ¿Verdad? Entonces, esto no está habilitado. ¿Por qué? Porque está mal visto que el niño coleche con los padres, porque tenemos un paradigma más adultocéntrico. La pareja tiene que permanecer unida, y el niño como si no existiera. Ahora, pero también hay una cuestión que es real. No se enseña a ser padre. No hay alguien que te prepare previamente a lo que se te viene. Más allá de recoger algunas experiencias o algunos testimonios que son muy personales, individuales, y se cometen errores. En la crianza se cometen errores. Aunque tengas dos o tres hijos, vas a cometer errores. Son errores que pueden llegar a marcar después la crianza de los niños, o el desarrollo de ese niño, que sea un adulto después. ¿Y cuáles son los más frecuentes, en todo caso, que cometemos los padres? Y, por ejemplo, este. Este. Este de tener una mirada tan adultocéntrica que, además, el adulto se siente muy frustrado, porque tampoco está obteniendo los resultados que quisiera. Están todos muy peleados. La verdad que hace poco vino una abuela. Yo soy terapeuta corporal y doy clases, soy autonista, y vienen personas a tomar clases. A veces ni saben que yo me dedico a esto. Es muy gracioso porque tengo un panorama laboral interesante. Y entonces ella me contaba que ella tuvo cuatro hijos y ocho nietos, y recién con su último nieto, que sus padres vinieron a mis talleres, aprendió a ser abuela y se dio cuenta de todos los errores que había cometido con sus propios hijos. Por ejemplo, esto de poder responder a las necesidades del niño en vez de estar, ah, no, yo quiero que haga esto. En vez de que el niño responda a nuestras necesidades. Eso es imposible. Yo creo que eso es una idea bien clara que estás exponiendo, que es muy interesante. Pero además desvía mucho a la salud. O sea, genera un estrés que puede ser permanente. En todos. En el niño y en los adultos. En todos, claro. Sí. Esto, yo la verdad que me sorprendo mucho porque esto debería ser lo obvio. O sea, si nosotros vamos a hablar a culturas, por ejemplo, como, no sé, los bosquimanos, que tienen una manera tan orgánica de convivir, y les contamos que consideramos que los niños deben dormir con los padres, nos mirarían y se morirían de la risa, como diciendo, pero obvio. ¿A quién se le ocurre separar a la cría de sus padres? ¿Hasta qué edad, más o menos? ¿Hasta qué tiempo, sugerís? Esta pregunta siempre surge, ¿no? Como, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo acompaño y después dejo de acompañar? Si se acompaña, el proceso de regulación se da naturalmente. Ocurre solo. Los niños se van del cuarto de los padres porque se pudren de los padres. Dicen, basta. Yo me acuerdo que mi hijo me cerraba la puerta de su cuarto en la cara. Decía, déjame solo. Claro, dame. Los padres siempre queremos actuar en justo equilibrio, ¿no? Tenemos miedo de ser o demasiado benévolos, o demasiado estrictos. Es decir, siempre tenemos esa disyuntiva sobre ir al punto exacto, ¿no? Poniendo límites o dando afecto. ¿Por qué nos obsesionan esas cosas, digamos? El tema es así. Un niño en su primer año de vida tiene sus necesidades. Y a medida que el niño va creciendo, van cambiando muchísimas necesidades. Y los padres, digamos, para ser padres eficaces, idóneos, necesitamos ir seteando, ayornándonos a las necesidades del niño. Un niño de tres años no necesita los cuidados de un niño de tres meses. Y la madre que, ¡ay, no lo voy a abrigar! Y esto y lo otro. Y lo sigue tratando como un bebito chiquitito. Ese niño no está pudiendo salir al mundo como él necesita. No está pudiendo desarrollar su curiosidad, sus destrezas. Los padres, en ese momento, necesitaríamos poder estar, como siempre, bebés céntricos o niños céntricos. Implica también, en algún momento, mostrarles en qué cultura están viviendo y cómo son los aprendizajes sociales de esa cultura. Cuando tenés un bebé, sos 100% bebé céntrica. Pero cuando un niño tiene un año y medio, ya le podés explicar, mira, los pies en la mesa, ¿sabés qué? No los ponemos. Y, porque no es el laissez-faire, no es hacemos lo que queremos todo el tiempo. Pero a veces todas estas cosas generan una gran confusión en todos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde y cómo? Bueno, es que por eso hay que saber mucho. Por eso realmente hay que saber, fisiológicamente, en qué anda el cerebro de un niño. Pero en qué etapa está de su desarrollo, ¿no? El problema también es el cerebro del adulto. Porque hoy en día estamos atravesando la situación de muchas horas de trabajo, de mucho cansancio, de estrés. Es arrastrar a otros problemas que a veces no tenemos la habilidad de dejarlos afuera, del otro lado de la puerta de nuestra casa. Y carecemos de paciencia, de tiempo, como para poder elaborar una estrategia de estas características, que puede ser la mejor, ¿no? Yo creo que una de las fallas que tenemos como sociedad es que dejamos de ser tribu. Y nos hemos aislado. Entonces, imagínense, para tres mujeres con un hijo cada una, sería mucho más fácil que una esté con los tres, la otra haga la compra de las tres y la otra limpia la casa de las tres. Y cada una estaría muy tranquila en su rol, ¿sí? Después Rotan, por ejemplo, otro día. Hoy hacemos todo juntos. Exacto. La madre cuida al niño, hace las compras, va a trabajar. Y el padre también. Estamos todos totalmente atomizados. Pero eso es totalmente inorgánico, es antifisiológico para nosotros. Estamos en un estado de estrés enorme. El estado de estrés, cuando es más de 15 minutos, ya empieza a ser patológico. Porque nosotros tenemos una capacidad de 15 minutos de absorber el estrés. Después ya se empieza a generar un trauma. El estrés es como, o sea, digamos, fisiológicamente hablando, te persigue un león y en 15 minutos se resuelve. Porque o te trepaste al árbol y se terminó el problema, o el león te comió y se terminó el problema. Pero vos, Melina, en esa edad los niños son muy esponja de sus padres, ¿no? Del estado anímico y de lo que experimenta a nivel corporal esa mamá o ese papá. Ellos absorben mucho de esa energía. La charla es muy interesante y va a continuar para los que quieren profundizar más sobre estos asuntos, porque vos mañana vas a estar ofreciendo talleres aquí en Montevideo. Por favor, reiteranos el lugar donde te vas a estar presentando. Mañana estoy en el Trip Hotel, pero hay que inscribirse en la dirección Hola, arroba, biencriados.com. Hola, arroba, biencriados.com. Estas charlas. Hola, de saludo. ¿Dónde son las charlas? En el Trip Hotel. Trip Hotel. Muy bien. En la calle Miranda. Hay una charla en la mañana que es para profesionales de la infancia y para padres que vayan sin los niños. Y a la tarde hay dos charlas. Una, pero es con niños. Con niños de 0 a 1 y con niños de 1 y 2 años. Creo que la segunda ya está con el curso, con el cupo lleno. Este sábado, o sea, mañana da la charla de ella. Yo cuido a los niños. Capaz el sábado que viene ella me cuida a mis hijos y yo voy a dar la charla ahí como para seguir con ese sistema. Pero me encantó, ¿eh? La verdad me encantó porque es un ejemplo muy básico, pero si lo razonamos, en realidad sería mucho más fácil. Es lo obvio. A mí a veces me da vergüenza hablar de esto porque deberíamos funcionar así. No entiendo cómo nos hemos desviado tanto. Pero también entiendo por qué existen tantas terapias. Estamos desreguladísimos. Exacto. Melina Bronfman, muy interesante. Y bueno, mañana entonces la posibilidad de ir a estas charlas que se van a llevar a cabo aquí en Montevideo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.